El mercado está muy aburrido ahora mismo. Simplemente vamos de lado, estamos bajando, nos desangramos lentamente. Hoy voy a hablar de lo que veo que está pasando con Bitcoin y por qué ahora es el momento de prestar atención. Aseguraos de quedaros desde el principio hasta el final de este vídeo. Bienvenidos a todos, me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Entremos directamente en materia. En el marco de tiempo diario lo que podemos ver es que tuvimos una gran vela roja, al final rompimos por debajo de la línea naranja en 61.000 dólares y no sólo esto, durante los últimos dos días hemos intentado romper a través de este punto pero no lo hemos conseguido y en su lugar estamos ahora mismo por debajo de la línea naranja y con toda la acción del precio que estamos viendo aquí haciendo máximos más bajos veo que potencialmente lleguemos aquí a la caja naranja en 57.000 dólares. Lo que estamos viendo en general es una consolidación temporal, lo que estamos viendo es una capitulación temporal. ¿Qué quiero decir con esto? Ya hemos tenido la capitulación con el precio. Pasamos de 74.000 dólares a 56.000 dólares. Ahora bien, en general estos son los tipos de retrocesos que vemos en mercados alcistas, en los que normalmente vemos cómo suben los precios a partir de aquí, por lo que esto simplemente es un retroceso típico de un mercado alcista. Esta es la capitulación del precio, pero lo que también se está produciendo ahora mismo es la capitulación temporal. Y lo que quiero decir con esto es que puedes tener una capitulación en el precio bajando de cantidad X a X cantidad, en este caso de 74 a 56. La capitulación temporal sería cuando también vas de lado y la gente se está aburriendo, la gente pierde la esperanza, estamos viendo que la actividad decae, esa es la capitulación temporal y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Porque en general, si nos fijamos en los mercados tradicionales, estos están subiendo, el SP500 está teniendo más volatilidad ahora mismo, sobre una base ajustada al riesgo obviamente, pero si vamos a este gráfico quiero enseñaros algo bastante interesante. Estamos en el marco de tiempo diario, lo que podemos ver es que normalmente cuando se trata de estas capitulaciones temporales, somos rechazados por la media móvil de 50 días, como podemos ver aquí nos rechazó la media móvil de 50 días, bajamos un poco, pero sobre todo nos movimos de lado y al final la atravesamos y tuvimos una gran subida. Otra capitulación temporal durante un periodo de tiempo prolongado, podéis verlo justo aquí, nos rechazaron varias veces por encima de la media móvil de 50 días, también podéis ver aquí nos rechazaron y ahora mismo también estamos en un punto en el que hemos sido rechazados múltiples veces por la media móvil de 50 días. Pero lo que quería mostraros a todos es que si tomamos este periodo de tiempo, es básicamente desde mayo de 2023 hasta octubre de 2023. Sí, tuvimos un pequeño pop aquí, pero luego seguimos yendo hacia los lados y podéis ver si comparas el precio, era 28.300 aquí en mayo y octubre estaba ahí mismo, 28.500, ¿vale? Y 28.000 aquí. Así que durante casi 6, 7, 8 meses el precio tampoco reaccionó mucho. Lo que vimos durante este periodo de tiempo es tal y como os he enseñado, la actividad decae, el interés baja y esa es la capitulación temporal que vimos aquí. Después de esto vimos una enorme subida y entramos en una fase parabólica. Así que yo diría que prestes atención ahora mismo. Aunque parezca que todo es aburrido, estas son el tipo de circunstancias en las que puedes acumular una gran bolsa en el fondo o cerca del fondo. El problema con esto es que no sabes realmente si va a bajar más, cuánto tiempo va a tardar todo esto ni nada por el estilo, porque incluso aquí, tomemos esto, podrías haber comprado en cualquier punto de aquí y habrías obtenido grandes beneficios eventualmente. Sin embargo, lo que suele ocurrir en este tipo de consolidaciones es que la gente se aburre y vende y vende aquí en el fondo de la consolidación, luego vende, entonces tienes algo de subida, algunos pueden volver a entrar, entonces tenemos otra caída. Bueno, tenía razón la primera vez, voy a vender mi bolso otra vez. Esto desgasta a la gente. Incluso diría que la mayoría de la gente tiene más problemas para afrontar la capitulación temporal en comparación con la de precio, porque si el precio baja, vale, bueno, es un asco, pero si salta ese optimismo que tenías unos días antes, seguirá más o menos intacto. Solo has tenido un retroceso, pero con el tiempo, a medida que el tiempo va desgastando a la gente, eso tiende a ser más difícil de afrontar para la gente y por eso también puedes conseguir mejores entradas cuando tienes estas consolidaciones laterales. Y como he dicho, no sabes si va a durar, a ver, ¿dónde estamos ahora mismo? Por ejemplo, si coges esto de aquí, ¿dónde estamos ahora mismo? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí en el fondo? ¿O estamos en algún punto intermedio? ¿Estamos al principio? ¿O estamos al final? Es que no lo sabemos, pero creo que vamos a tener algo más de tiempo para consolidarnos, probablemente durante el verano. No estoy diciendo que vamos a tener necesariamente grandes caídas en el precio de Bitcoin. Solo creo que va a haber algo de acción lateral, subidas, bajadas y esto también se está, bueno, como estamos perdiendo esta caja en 63 mil dólares, esto refuerza esta teoría, ¿no? A ver si podemos recuperarla. Algo de consolidación entre 57 y 63. Esta consolidación podría ser más larga de lo que la mayoría de la gente preveía. Por mi parte, no voy a vender nada de Bitcoin porque, como he dicho, no sabemos realmente si estamos al principio o al final de la consolidación. Tampoco sabemos si estamos en la parte inferior del rango o en la superior de este rango en términos de consolidación y de precio, pero lo que sí sé es que cuanto más baje Bitcoin, mejor será la entrada, obviamente. Así que tendré algo de dinero preparado por si bajamos más, pero no creo que vayamos a ver caídas locas. Será más una cuestión de tiempo y de que la gente se aburra. Y esa va a ser la consolidación temporal que estamos viendo. Bueno, ya lleva ocurriendo un tiempo, ¿no? Pero bueno, creo, creo que va a durar un poco más. Así que nada, esto es lo que creo. Ya veremos si va a ser así o no. Además, por cierto, esto no es un problema de Bitcoin. La consolidación que estamos viendo ahora mismo no es solo para Bitcoin, es para los activos de riesgo en su conjunto. Aquí en azul tenemos el Nasdaq, que es más especulativo en general cuando hablamos de acciones. El SP500 está más establecido. En el Nasdaq la gente es más degen, ¿no? Es un poco más arriesgado y podéis ver que el Nasdaq también está más o menos yendo de lado desde el 1 de marzo, al igual que el Bitcoin está más o menos yendo de lado desde el 1 de marzo. Así que esto tiene que ver con el sentimiento general del mercado en este momento. No es un problema del Bitcoin. Lo que voy a señalar también, a medida que vemos esta consolidación, como he estado diciendo en los últimos vídeos, cuidado con las altcoins que tienen grandes desbloqueos porque la gente no va a estar dispuesta a comprar esos desbloqueos. Lo que vamos a ver es cómo los inversores venden sus desbloqueos y los precios de altcoins para proyectos específicos van a bajar, por lo que también hay que ser conscientes de ello. Hay que estar atentos a las altcoins que tengan grandes desbloqueos próximamente porque también podrían desangrarse aún más, ¿vale? A medida que vemos esta acción lateral continuando. Y también esto se ve reforzado por los datos on-chain, ¿vale? Tenemos un mínimo histórico para Bitcoin ya que los traders han ralentizado drásticamente las transacciones en los dos meses transcurridos desde su máximo histórico. Esto no es necesariamente un signo de mayor caídas de Bitcoin, sino más bien una señal de miedo y de indecisión de la multitud. Yo diría que es una señal de que la gente está aburrida, ¿vale? La acción on-chain no se produce tanto. Entonces, de hecho, está en un nuevo mínimo desde, a ver, desde diciembre de 2018 y desde enero de 2019. Así que, bueno, el mercado está aburrido en este momento. Ya hemos tenido todos los catalizadores más grandes como el ETF, el Halving, todas estas cosas. A mí me parece bien. Estoy en este mercado para el largo plazo y sé que incluso si seguimos yendo de lado durante los próximos meses, es una muy buena oportunidad para acumular más y también es ideal para mis estrategias de trading. Así que me parece muy bien todo esto. Pero bueno, ¿qué pensáis vosotros? Hacedmelo saber en la sección de comentarios. Con el tiempo veremos precios más altos para el Bitcoin, con el tiempo veremos esos movimientos parabólicos. Esto es lo que yo creo, pero por ahora saquemos lo mejor de esta acción lateral que estamos viendo. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.